Gracias, gracias por continuar conectados a la señal de EBTV, gracias por lo que siguen escribiendo ustedes también a través de nuestro canal YouTube. Aquí tenemos muchas, pero muchos comentarios, pero lo vamos a leer luego de dar la revisada que habitualmente hacemos a lo que ocurre en la capital de los Estados Unidos. ¡Gracias! Quisiera que no fuera viernes por la gran cantidad de información que el día de hoy podemos comentar. Vamos a comenzar con el ex gobernador de Nuevo México de misión en Venezuela. Ya se encontró con el señor Maduro. Así es. Fíjate que hace unos días atrás se conoció a través de la fundación de Bill Richardson, quien fuera gobernador de Nuevo México, que tenía una misión, pero era algo privado, que él iba a reunirse o pensaba reunirse con el gobierno en disputa de Venezuela con el presidente Nicolás Maduro. Bueno, realmente lo hizo. Ayer viajó a Caracas, dijo que se reunió tres veces con Jorge Rodríguez antes de reunirse una vez personalmente con Nicolás Maduro, intentando la liberación de ciudadanos estadounidenses que se encuentran todavía detenidos en Venezuela, entre ellos los llamados seis de CITGO, que son ex funcionarios de CITGO, que fueron apresados hace ya más de dos años y siete meses en Venezuela. Dijo que habló con Maduro, que se reunió en una oportunidad con él y que solamente hablaron de esto, no logró la liberación, pero que sí también conversaron sobre otros temas de ayuda humanitaria que tenían que ver o relacionados con la pandemia de coronavirus. De esta manera, él daba respuesta de alguna manera a una solicitud que hicieran personalmente los familiares de estos ex seis funcionarios que estarían en conversación con la fundación. Recordemos que Bill Richardson se destaca también por ser una persona que no solamente ha ocupado altos cargos aquí en Estados Unidos, sino que además es una persona que se encarga o su fundación, su organización, de poder conversar con lo que llaman gobiernos hostiles en la región para tratar de lograr liberación de presos. O sea que si hacemos un balance de la visita de Bill Richardson, diríamos que simplemente fue un intercambio de impresiones sin resultados hasta ahora, o por lo menos sin los resultados esperados que era lograr la liberación de los dos americanos, de los dos estadounidenses que formaron parte de la llamada Operación Gedeón y de los seis de CITGO. Exactamente, exactamente, por lo menos no por ahora se logró el resultado, como tú lo señalabas, son en total unos ocho personas por las cuales estaba abogando Bill Richardson, estas dos personas estadounidenses que participaron en la Operación Gedeón y también los seis ex funcionarios de CITGO. Mientras tanto, aquí continúan registrándose cifras récord de la pandemia del COVID-19, Natalí. Así es, fíjate que ya pasando a Estados Unidos, Carlitos, tenemos que, según la Universidad Johns Hopkins, hace apenas minutos se reportó un nuevo récord de más de 75 mil casos nuevos de coronavirus en tan solo 24 horas. Y esto ha sido un aumento bastante rápido, tomando en cuenta que incluso anoche el récord era 68 mil casos nuevos en tan solo 24 horas. Y esto ocurre mientras que las autoridades sanitarias siguen insistiendo en que hay normas básicas de cuidado, como el uso de tapabocas o mascarilla y también el distanciamiento físico. Y también hacen una solicitud a los estados para que evalúen la situación en cada territorio, en los 50 estados del país, y puedan tomar las medidas pertinentes. Y esto ha traído como consecuencia, Carlitos, que muchos gobernadores hayan pedido o hayan impuesto el uso obligatorio de tapabocas, como ocurre, por ejemplo, en Alabama y Montana. Sin embargo, hay otros estados cuyos territorios tienen un gran aumento de casos, como Georgia y Florida, que todavía no han emitido algún mandato claro con respecto a este uso del tapabocas, lo cual hace ver como mensajes mixtos entre los gobernadores. En esta nueva ola de contagios o en estos rebrotes, resultó contagiado el gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, convirtiéndose en la primera autoridad estatal en ser contagiado de la COVID-19. Hay un dato interesante con respecto a Stitt, y es que él participó en el evento del presidente Donald Trump en Tursa. Sí, y uno no termina de entender, Natali, porque, por ejemplo, ya se han creado hasta movimientos de personas que defienden su derecho a no ponerse el tapabocas, pero el derecho que puedan tener ellos a no ponerse el tapabocas es el mismo derecho que podemos tener los demás de cuidarnos, de protegernos. Y hemos visto en las redes sociales gente que forma alboroto, o en los supermercados, o en las tiendas. Por ejemplo, las muy conocidas tiendas Walmart y Sam's, que forman parte del mismo consorcio, han dicho que no permiten la entrada a nadie que no tenga un tapabocas colocado. Ahora bien, eso... Es que además, fíjate que incluso hay algunos establecimientos como cadenas de supermercados que te reparten el tapabocas en la puerta, en el caso tal de que tú no lo tengas a mano. Y ellos se han dado la tarea incluso de darte un tapabocas para que puedas entrar al recinto y poder comprar libremente. Pero ciertamente las autoridades, Carlitos, como tú lo señalabas, hay personas que están en desacuerdo con esto. De hecho, hasta la misma Casa Blanca decía que era una opción personal, pero para las autoridades de salud no es una opción, es una obligación. Definitivamente, los entendidos, los científicos, los infectólogos dicen tapabocas y lavarse las manos, con esas dos medidas cumplidas a cabalidad y el distanciamiento físico, se puede evitar el contagio. Ahora bien, hay gente que busca el contagio. Cuéntanos de las famosas fiestas coronavirus. Sí, señor. Se llaman coronavirus parties o fiestas del coronavirus y son fiestas en las cuales las personas que asisten intentan intencionalmente contagiarse del virus. O sea, realizan estas fiestas a sabiendo que hay personas contagiadas adentro. De hecho, han hecho incluso colectas de dinero y la persona que resulta contagiada una vez que sale de la fiesta se lleva este bote o este dinero como un premio. Y esto lo hacen, según los jóvenes, para poder lograr esta llamada inmunidad de rebaño, una presunta inmunidad, pretendiendo que de esa manera pueden salir airosos de esta pandemia. Sin embargo, las autoridades de salud ya han emitido una alerta señalando que es muy preocupante la situación, que este tipo de eventos son irresponsables, peligrosos y que pueden traer consecuencias fatales o incluso muy serias consecuencias, aunque la persona sea joven. Esto se ha visto mucho, sobre todo en personas jóvenes que consideran que son inmunes o que de alguna manera no les va a dar el virus de una forma tan fuerte como en otras oportunidades, porque al principio se decía que las personas de mayor riesgo eran las de 60 años en adelante. Pero en esta oportunidad hay jóvenes que han resultado, incluso han resultado en niños infectados de coronavirus, aunque quizás no manifiesten los síntomas de la misma manera. Al mismo tiempo, te reporto que ya la Universidad Johns Hopkins da cuenta de más de 3.570.000 casos confirmados de coronavirus hasta el día de hoy y más de 138.000 personas que han fallecido por esta enfermedad. También de que el contagio masivo provocado, si la persona tiene que ir al hospital, va a crear una suerte de colapso en el uso de las camas y también de los ventiladores o respiradores mecánicos. Vámonos al tema económico. La Cepal ha emitido cifras que tienes para compartir con nosotros, Natalí. Sí, 9.1% será la contracción económica de la región a finales de este año. Y esto representa nada más y nada menos, Carlitos, que más de 45 millones de nuevos pobres en la región. Y todo esto lo advierte en su último informe la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Cepal. Y debido al impacto de la pandemia en las economías, tanto las pequeñas como las grandes economías del planeta, hace un llamado para que las economías más fuertes, más robustas puedan emitir algún tipo de ayuda para aquellas que más lo necesiten. Pero lo cierto es que la situación en América Latina, ahora que todavía sigue siendo epicentro de la pandemia en el mundo, es bastante grave a nivel económico. Bien, cuando uno ve estas cifras y uno ve lo que tiene alrededor, te das cuenta que el trabajo de los estudios económicos es tan minucioso porque uno de pronto ve que la economía personal de uno se ve afectada con este tema del COVID-19 y cuando eso lo proyectas a la comunidad, lo proyectas al país y lo proyectas al mundo, entonces tú dices, espérate, lo que estamos viviendo es una verdadera crisis producto de la pandemia. Vámonos a otro tema y es que el presidente Trump ha vuelto a pasar la pelota al poder legislativo en lo que tiene que ver con el DACA, después que le había prometido a los Dreamers y había prometido que se iba a encargar del tema, pues le volvió a pasar la pelota al Congreso. Sí, y fíjate también algo bien importante recordar y es que el presidente Trump en todo momento ha estado dispuesto a eliminar este programa de acción diferida para los llegados en la infancia, conocido como DACA por sus siglas en inglés y que fue impuesto de alguna manera o entró en vigencia durante el periodo del expresidente Barack Obama y esto protege aproximadamente a 650 millones de jóvenes de la deportación, que son jóvenes que llegaron muy chiquitos acá y que no conocen, no tienen mayor referencia de otro país que no sea Estados Unidos en donde se criaron y en donde se formaron. Ahora la pelota, como dices tú, pasa al Congreso. El presidente dice que está dispuesto a trabajar con el Congreso para buscar una solución legislativa a esta situación de DACA. Pero recordemos que en el año 2018 el Congreso logró un acuerdo bipartidista. Tanto republicanos como demócratas habían llegado a un acuerdo con respecto a estos jóvenes, incluso con un programa o con un proyecto de ley que los llevara posteriormente a la ciudadanía, algo que el presidente vetó y que no estuvo de acuerdo con este acuerdo. Pero en esta oportunidad señala que estaría dispuesto a trabajar con el Congreso para lograr una nueva solución para estos chicos, a estos llamados dreamers o soñadores. Esto tiene también que ver con un poco esta semana también unos 20 legisladores aproximadamente demócratas. Hicieron una protesta para poder pedirle al centro de inmigración que pueda cumplir con el mandato de la Corte Suprema de Justicia que falló a favor de mantener el DACA y que evite las deportaciones de estos jóvenes. En esta protesta o en esta concentración participaron, por ejemplo, Bernie Sanders, Kamala Harris, quienes fueron ex precandidatos presidenciales del Partido Demócrata. También Elizabeth Warren, por cierto. De manera casi autoritaria, María Fernanda me dice que tenemos que terminar, pero rápidamente, ¿qué tenemos en el menú informativo del fin de semana para Venezuela 360 y para el programa Foro? Rápidamente te digo, para Venezuela 360 un reportaje muy interesante de la guajira venezolana en donde se ve cómo están en este momento lidiando tanto con la situación económica, la falta de alimentos y medicinas, pero también con la pandemia. Igualmente tenemos un reportaje sobre la telemedicina en Venezuela, que es una opción en este momento utilizada por los médicos para aliviar los insabores de la pandemia en Venezuela. Y también una alerta sanitaria que lanza por el resurgimiento de la malaria en ese país, tomando en cuenta que ya se había erradicado hace muchos años. Y en este momento también en foro durante el fin de semana, los amigos de EBTV podrán disfrutar de una entrevista con el director del Departamento de Enfermedades Transmisibles de la Organización Panamericana de la Salud. El doctor Marcos Espinal, quien conversa un poco con Gonzalo Abarca sobre la situación de América Latina en este momento, si es la segunda ola o la primera ola del virus en América Latina. Pero también un invitado muy especial, es el presidente de la Universidad de Miami, el doctor Julio Frank, quien fuera también secretario de Salud de México, quien habla un poco del impacto que tienen el aumento de casos de coronavirus en Estados Unidos, en el resto de los países de la región y cuál va a ser el impacto de la salida de Estados Unidos de la OMS. Bien, Natalí, bien completa, bien nutrida, como dijimos al principio de la agenda informativa de este viernes. Te envío un abrazo, cuídate mucho y estamos conversando en las próximas horas. Muy feliz día y feliz fin de semana. Igual para ti, cuídate mucho. Natalí, Natalí Salas Guaitero, quien es periodista de nuestro servicio informativo de la Voz de América, como siempre entregando sus detallados reportes desde la capital de los Estados Unidos. Pausa y regresamos.